¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que en este hermoso día cada una de ustedes se encuentre muy bien. Bienvenidas un día más por aquí en mi canal Moda Cabello. Estoy muy feliz de que tú me estés acompañando nuevamente. Como pudieron observar en el título de este video, hoy les compartimos cortes de cabello para cara redonda 2025. Así que quédate hasta el final de este video porque sin duda alguna nos inspiraremos mucho con todo este contenido nuevo. Antes de continuar, como siempre, me encantaría recordarles que se pueden unir a este canal si todavía no lo han hecho suscribiéndote y que todas me pueden dejar su apoyo compartiéndolo este video y dejando un me gusta. Si tú eres una mujer que tiene cara gordita o redondeada, es momento de que conozcas alguna de las tendencias que se vienen ya en este nuevo 2025 para ti. Sé que cuando tenemos este tipo de rostro, lo que buscamos es cortes que nos ayuden a alargarlo mucho más. Así que por esa razón les he recopilado todas estas opciones de la web, los cuales me parecieron estilos juveniles y elegantes que sin duda debemos probar en nuestro cabello. Algo que hay que tener muy en cuenta antes de querer cambiar de luz, antes de querer renovar nuestro cabello y cortarlo es tener en cuenta nuestro tipo de rostro porque gracias a esto conoceremos cuáles son los cortes que nos van a favorecer más y también los que no porque hay que recordar que no a todas nos van a quedar bien los mismos cortes porque todas las mujeres somos de rostro sumamente coherente. Por eso es la importancia de tener este factor en cuenta para que a la hora de probar un nuevo corte nos vaya a favorecer mucho moldeando aún más nuestra cara y haciendo resaltándola. Así luciremos femeninas seguras con los cortes que llevamos en nuestro cabello. Así que aquí podemos ver un poco de lo que vendría siendo algunas tendencias que se practicarán mucho en los celones de belleza en este 2025 y les dejo opciones para cabello lacio como también rizado o ondulado para que todas puedan tener muchas opciones por las cuales optar. Y si estás en este video es porque tu rostro es redondo así que conozcamos un poco más de estos preciosos cortes que entre ellos se encuentran las capas, un básico que sin duda alguna en las tendencias nunca pueden faltar y es que estos estilos llegaron para quedarse. Además de ser lindos son ideales para mujeres que tienen una melena muy escasa para hacerla lucir más abundante ya que le da un efecto de más volumen y se pueden utilizar con el cabello largo o mediado e incluso hasta corto todo dependerá de cómo a ti te guste. Por aquí tenemos también otra opción que si se fijan bien las estamos mirando mucho y son los cortes con flequillos estos también nunca pasan de moda y son muy recomendados para mujeres de rostro redondo porque ayudará a disimular aquellas curvas que hacen ver a nuestro rostro aún más redondo así que los flequillos también son una buena opción por si quieres probar algo nuevo y algo más atrevido. Y por último tenemos los corte bot, un estilo precioso que hace un año se volvieron muy viralizando y si pueden notar en cada imagen el corte bot da un efecto juvenecedor a nuestro rostro y de igual manera suelto se ve elegante y femenino y así sucesivamente hay muchas opciones por las cuales nosotras las mujeres que tenemos el rostro redondo podemos optar. Lo recomendable si es que algún estilo de estos te ha llamado la atención y quieres probarlo un cambio de luz es que tú vayas donde un estilista profesional para que te pueda dejar el corte igual que la imagen así que tómenle mucha captura de pantalla para que se les pueda quedar guardado en su teléfono y así mostrárselos a tu estilista de confianza para que te pueda dejar estos estilos iguales y recuerden que son ideales para lucirlos este nuevo año que cada vez está muy cerca porque ya empezamos a ver las tendencias que se van a venir, las propuestas por las cuales podemos optar y para nosotras las de rostro redondo aquí hay muchísimos estilos los cuales podemos sacarle mucho provecho para lucirlos en nuestro cabello y así resaltar nuestra mirada, alargar más nuestra barbilla luciremos más hermosas y sin duda alguna se ven frescos y muy juveniles y así es la princesa y y el Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.